Mi nombre es Angélica María y tengo 14 años. Mi nombre es Adriana Mendoza y tengo 15 años. Nuestra categoría es el canto. La canción es Flores en Vida de Areli Senao. Ser joven santandereano es hacer parte de nuestra tierra y hacer parte de esa gente luchadora que sale adelante cada día. Flores en Vida ¿Por qué dices que te mueres por mí si nunca lo demuestras y nunca me valoras? El amor es una entrega total donde se brinda amor y el alma toda. ¿Para qué lloras sobre mi cajón cuando ya me muera? Llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en Vida mi cumpleaños esperan. Cuando yo muera, mis ojos cerrados no verán los tuyos. Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo. Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso ahora te pido que me quieras y no me hagas sufrir. Para que abrazas a una tumba fría, mejor ahorita en Vida, déjame ser feliz. Cuando yo muera, mis ojos cerrados no verán los tuyos. Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo. Con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo.